¿Cómo fue volver a la competencia presencial de un europeo después de dos años? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que volver a empezar y tener un campeonato de Europa esta vez en España ha sido realmente muy, muy emocionante después de dos años de parón, después del campeonato que tuvimos en Salajevo. La verdad es que era un gran reto, era un reto muy grande para toda la Federación Europea, también para España como organizadores, pero realmente nos sentimos respaldados por todos los países y 29 países estuvieron presentes en el campeonato de Europa. Algo realmente que teníamos muchas dudas porque la pandemia nos estaba brindando diferentes situaciones, diferentes momentos de incertidumbre, pero teníamos muy claro que queríamos, queríamos hacer el campeonato, teníamos el respaldo institucional, respaldo del gobierno, teníamos todas las facilidades para poder hacerlo. El único gran hándicap era la pandemia, pero teniendo el gran apoyo que tuvimos por parte de los países, sin duda alguna era lo que nos llenaba de energía para poder hacer un campeonato de Europa con todas las garantías y con todos los niveles. Con los 29 países tuvimos 150 COATS, 80 árbitros, 600, 700 competidores, fuimos más de 1.000 participantes. Hay que tener en cuenta que por seguridad se hizo test de antígenos a todos los participantes, a los 1.000 participantes que estuvieron presentes, todos oficiales, árbitros, competidores, se les hizo test de antígenos cuando estuvieron aquí presentes por parte de la organización, buscábamos tener la máxima seguridad. Y para todo esto estuvimos muy en contacto con la Federación Europea. Estuvimos preparando y programamos más de 6-7 reuniones durante los dos meses antes de la competencia con todos los países, reuniones por Zoom para informar cuáles eran los protocolos, cómo íbamos a trabajar, qué pasaba si salía un positivo, cómo se iba a trabajar en cualquier estado. Que todo el mundo tuviese toda la información. Y eso también dio las garantías de poder tener ese gran apoyo que tuvimos. La verdad es que como organizadores estamos muy muy agradecidos, estamos muy muy contentos, pero lo más importante fue cuando empezamos la competencia, cuando el miércoles por la mañana se arrancó la competición, ver el público, la emoción, volvíamos a estar ahí, volvíamos a estar todos viviendo lo que queríamos. Inclusive vimos todos los competidores con unas ganas de competir impresionantes. ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes de esta nueva experiencia? Sí, bueno, nosotros en la Federación Española hicimos el Campeonato de España en julio. En julio hicimos el Campeonato de España, que también está, también hicimos test de COVID a todo el mundo para asegurarnos, para tener esa seguridad. Y este fue el primer test a nivel nacional de ver que éramos capaces de poder hacer un campeonato, en el Campeonato Nacional fuimos casi 400 personas, de poder hacer algo más grande, pero también con las máximas garantías. El gran desafío en estos momentos para un organizador que tiene práctica en la organización de torneos, el gran desafío es darnos cuenta que estamos viviendo unas situaciones que con la pandemia tenemos que mantener la seguridad, el control sanitario, tiene que ser preferente. Tenemos que estar a la altura de organizar eventos deportivos de máximo nivel, de máxima capacidad de competición, pero de máximas garantías de salud. Y ese era el gran hándicap que teníamos, pero lo hicimos y lo pudimos completar con todo éxito. La verdad es que fue un gran salto adicional para toda la organización, para nosotros.